Nada, o sea, él fue mucho mejor que yo sin duda, el marcador lo hice todo, fue más sólido, sacó mejor, yo en el primer set la verdad que el juego que me quebra tuve Game Point y no sube aprovecharlo, o sea, fueron puros errores míos y él aprovechó, perdí 6-3 y pudo haber sido mucho más peor en el primer set, quizás pudo haber sido para mí si es que ganaba ese juego. Y bueno, lo que decí de barbado es que llegué ayer, la verdad que no hay excusa, o sea, hay muchos jugadores que llegan el día antes y logran hacer un gran torneo, y así es el calendario, así es el tenis, la verdad que no hay excusa para hoy día. Una opinión tuya respecto a la cancha acá de Las Salinas. Muy buena, la verdad que el único problema que tuve hoy día en la cancha fue que el fleje estaba un poco levantado y me saqué la cresta. Pero, nada, en general está muy buena, igual que el año pasado, nada que decir, muy buena. Gonzalo acá. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Mira, yo quiero que me des tu opinión respecto al apoyo que te están dando los jugadores antiguos, digámoslo así, Fernando, Nico, estaba Aguilar, estaba Capdevil, me gustaría que me dieras tu impresión al respecto. La verdad que yo les tengo un cariño muy grande a todos ellos, me llevo muy bien y son grandes amigos, la verdad que me den su apoyo, es un apoyo moral muy grande para lo que viene este año para mí, porque la verdad que los últimos cuatro días que he tenido han sido demasiado frustrantes y ese apoyo moral se necesita mucho. Los planes, pues, voy seguramente a la cual yo a Buenos Aires, después al Challenger de Salinas y tengo que ver el calendario de los Challenger que hay en Sudamérica hasta, bueno, irme a Europa. Gonzalo, oye, con respecto al equipo de Copa Davis, ¿cómo se siente el equipo en sí? Sobre todo ahora de cara a un partido tan importante para no caer a la zona 3 americana contra Paraguay. Bueno, después de la derrota, la verdad que el equipo quedó afectadísimo, no te voy a mentir, o sea, todos estábamos muy afectados por la derrota. Y ahora, como dije antes, tenemos que levantarnos, tenemos que ir a jugar con Paraguay con las mismas ganas, como si fuéramos a jugar repechaje Grupo Mundial. Y tenemos que salir del hoyo en que estamos en la Copa Davis.